Por las marquillas del río, de reinos hasta la arena Se acabaron los bandidos, se acabaron los perteros Y así se están atrapando, a todos los pistoleros Cayeron y naceron, en el rostro versacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano Y a todos los maldentos Acá y se los han matado No se cayó en un perro, sin nada en el río grande Y lo mataron a manzana, los rintes que son cobrantes Y en los podridos del mundo Siempre ha corrido la sangre No se cayó en un perro, sin nada en el río grande La rosa por vida, ayer en el once sesenta Los pistoleros de fa, una prensa no va a olvidar Y se mareñen la raya, no les importa la vida Los palcos de su destino Y así se están atrapando, todos los maldecinos Y así se desf望iendo Ya la ando a medida en el río grande Porque ha incluido, no porque fuera pandigo ¡Gracias!